El joven resultó herido con un arma blanca en un hecho ocurrido en un barrio de nuestra ciudad. El comisario Claudio Fernández dio detalles de este lamentable episodio y también sobre la detención de un masculino que realizaba fiestas clandestinas. Bueno, en relación a hechos que acontecieron este fin de semana, el día sábado la prevención policial tomó conocimiento que en el hospital local de esta ciudad, a las 19.30 aproximadamente, había ingresado una persona con heridas de arma blanca, por lo que el personal se constituye a dicho nosocomio y constata que efectivamente sí, había una persona de 22 años, de apellido Jiménez, quien presentaba una lesión del lado de la costilla izquierda, un pequeño puntazo y tenía un corte en la cabeza que aparentemente fue producido con una botella. Por manifestaciones de la víctima, esto ocurrió en ocasiones que se encontraba en compañía de un grupo de amigos en el barrio San Ramón Sur de esta ciudad y bueno, y luego de estar ingiriendo bebidas alcohólicas, es que hubo un pequeño inconveniente y se desconocieron entre ellos y bueno, ocasiona una riña entre la víctima y otro sujeto. Bueno, en la investigación que realizaron una vez que la persona proporcionó los datos, ¿pudieron dar con el supuesto autor? La víctima no hace el dato del supuesto autor, el supuesto autor a ser buscado por la comisaría o por personal de esta dependencia, no se lo pudo ubicar, se encontraba aparentemente en la zona del barrio San Ramón Sur, si teníamos los datos, pero luego las lesiones de este sujeto fue de carácter leve, así que el delito sería de instancia privada, esto quiere decir que queda a criterio del mismo si quiere denunciar o no, pero hasta la fecha no se acercó a esta dependencia a hacer la correspondiente denuncia. Respecto a las lesiones que ha recibido, ¿han sido de gravedad en alguna zona que comprometa algún miembro? No, no comprometió nada, como dije fue de carácter leve nada más, sí el corte en la cabeza, por ahí le hicieron una sutura, pero fue dado de alta de inmediato. Sí el autor de las lesiones, sí tiene antecedentes ya en esta dependencia, la víctima no, no teníamos como antecedentes penales ni contravencionales en esta dependencia, pero sí el autor del hecho. ¿El arma pudo ser encontrada? No, no, no lo ubicamos porque la riña lo ocasionan dentro de un domicilio, en un domicilio particular y para ello nosotros tendría que haber una denuncia penal y de ahí, bueno, a criterio del fiscal tendría que pedir una orden de allanamiento para buscar el elemento que fue utilizado para producirle estas heridas. ¿En este lugar son muy comunes este tipo de riñas o peleas? Sí, son muy comunes en esa zona, en ese barrio, ya que siempre se reúnen en domicilios particulares donde a veces los vecinos tampoco no denuncian que están reunidos estas personas, pero como eran horas tempranas y bueno, siempre casi se desconocen entre ellas una vez que están tomando y bueno, ocasionan estos inconvenientes y estas lesiones que comúnmente utilizan arma blanca. Comisario, ya en otro orden de cosas, ¿cómo estuvo el fin de semana respecto a las distintas prevenciones que se realizan por el tema del COVID-19? Sí, con respecto al trabajo que venimos realizando, con las medidas que tomó el municipio, no hubo novedades, la prevención policial trabajó en distintas zonas con ayuda y colaboración también de la prefectura y de gendarmería, así que no hubo novedades al respecto, pero sí se tomaron medidas en relación a fiestas clandestinas que venían ocurriendo, que la prevención policial habían iniciado de oficio, de actuaciones, por ruido molesto y por el artículo 66, que es la inobservancia de las medidas adoptadas por la autoridad competente. Y bueno, al ser reiterativo estos llamados de los vecinos que aparentemente se juntaban en una zona del barrio 308 Vivienda en horas nocturnas y bueno, se tomaron medidas, se le citó a esta persona y se le aplicó una contravención, quedó aprendido primeramente y como no tenía antecedentes contravencionales, tuvo derecho a obrar multa, pagó multa y recuperó su libertad. Volver a reincidir en esta falta, es decir, si vuelve a organizar algún tipo de eventos, fiestas, donde concurren más de las personas permitidas, se le va a volver a aplicar esta contravención y ahí sí quedará aprendido. ¿Estamos hablando de una persona mayor de edad? Así es, una persona mayor de edad, de sexo masculino, y como dije, ya en varias ocasiones organizó ya un evento, creo que era la tercera vez ya que venía organizando, y cada vez que concurría la prevención policial a este lugar se encerraban en su domicilio y no podíamos constatar con veracidad hasta que un día sí, bueno, vimos que había motocicletas afuera de su domicilio y salían personas del lugar, así que con eso ya nos dio lugar a iniciar de oficio estas actuaciones y aplicarle esta contravención, así que vamos a seguir tomando estas medidas para esta gente que no acatan las directivas o bien las medidas que venimos adoptando con tanto con el Comité de Crisis como la prevención policial y bueno, y aplicando hasta lo que es el Código de Falta. Disfruta la vida y hace deportes en las modernas instalaciones del Club Social y Deportivo Barrio Nuevo Podés practicar básquet, minibásquet, volei, bochas, artes marciales y otras disciplinas Club Social y Deportivo Barrio Nuevo Hacete socio y viví una experiencia inolvidable Dale, te estamos esperando